Oye, Raúl, dime a ver cómo se llama el tema del agua, porque a mí no me lo dice. Y te lo he preguntado, te ha hecho el loco esta mañana tres veces. Te ha hecho el loco tres veces. Y te lo he preguntado a través de esta mañana para ponerla y tú no me has dicho no. Y te lo he preguntado a través de esta mañana. Y te lo he preguntado a través de esta mañana y te lo he preguntado a través de esta mañana. Y limpia, ¿no? Claro, uno se lo reconoce y limpia el gusto y el otro tira la comida que yo... Y tú y a la de comida que se tira, loco, para ver. ¿Te acuerdas cuando uno da más bravo? Sí, te lo he dicho. No, 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 no. Paella, espalda, 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 espalda. Caña, espalda, 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 espalda y espalda. A ver, me da un ejemplo de todo lo que hay, me tengo un pollo aquí y me mandí, y luego me voy al escuario y me sirve en aire, ¿ok? Y mi taquilla a coger, pero... Hay cámaras por todos lados. Ya, ya, ya. ¿Te le evitan a la de... A ver, sí, es que te dice, te dice. Ya, te mueres de vergüenza. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí 2 2 3 4 5 6 6 8 10 14 21 21 21 22 22 y 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